¡Pizza! Joder, que susto me he llevado, que clase de pizzería es esta. Además donde está Hitsugaya, se supone que esté aquí pero no lo encuentro. Toda esta mamada me está dando hambre, veré si aquí hay pizza. Joder, que mierda es eso. ¡Pizza! ¿Qué mierda pasa aquí? Ah, no es nada, no es ya hoy tranquilo. Bueno eso no importa, me alegro que estés vivo. Gracias por venir. ¿Y dónde está la salida? De hecho no lo sé, pero preferíamos que nos quedáramos. Ese hombre de color morado me dijo que no podía abandonar la pizzería. No me jodas, ¿y qué mierda vamos a hacer aquí hasta las 6 de la mañana? La verdad, yo tampoco sé. ¿Quién se atreve a llamar a estas horas? Veamos quién es. Veo que no estás solo, pero no importa, les diré lo que tienen que hacer para sobrevivir esta noche. Aún sigo perdido, mejor voy a ver si encuentro algunos de mis amigos. Al parecer no están aquí. Tampoco aquí. Aquí tampoco. Qué lugar más misterioso, es muy fácil perderse, ya veo por qué no puedo encontrar a mis amigos. ¿Pero qué es eso de allá? Ven acá, te daré dulces. No quiero tus dulces. Claro que sí. Abran la pinche puerta. Bueno, ya que estamos todos, es hora de sobrevivir. Gracias. 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 Gracias.